Tú los mezclas, nosotros te premiamos. Rivera del Duero premia con 6.000 euros a la mejor receta original de cocina mexicana que combine o acompañe con vinos de nuestra denominación de origen. Para participar solo tienes que ser estudiante de gastronomía, grabar un video con tu receta e inscribirte en riberachefsmex.com. Organiza el consejo regulador de la denominación de origen Rivera del Duero.